Hello my people, ¿cómo están? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Les cuento que hoy vengo a escuchar otro tema de Mon Laferta. Yo acabo de venir de escuchar un tema de ella que me dejó llorando. Ay, Dios mío, todavía estoy... Este tema se llama Orgasmo para Tos. Porque ustedes me lo pidieron. Aquí estoy para cumplir sus peticiones. Pero antes de comenzar a escuchar, quiero agradecerles a cada uno de ustedes por la buena vibra, por la buena energía, por los mensajes que me envían tanto por acá como por Instagram. Y la persona que se está suscribiendo al canal y me está siguiendo en Instagram, muchas gracias por todo el amor. Muchas gracias por todo el cariño y el cariño que me brindan, la verdad que sí. También quería decirles y recordarles que la gratitud nunca está de más. Al contrario, es hermoso ser agradecido. Y anexándole esto, les comento que en la parte de abajo del video están los lindos de las redes sociales que utilizo. Instagram es la que más uso por si quieren sumarse. Por allá siempre estoy activa. Así que bueno, sin más nada que sí, vamos directo a escuchar Mon Laferta. Orgasmo para Tos. Todavía estoy media... Ok, vamos. Espero que sea movida porque... Me he pegado. ¡Qué bella! Hay un pedazo de mi cara Que ya parece un trauje Mejor quedarnos en la cama Tú me haces sentir bien Desaparezco Desaparezco Y vuelvo a nacer Y vuelvo a nacer Tanto te gustaba Y no sabía más Tanto yo te amo Y aún sin conocerte Te vine a gustar Solo música en mi mente Un orgasmo para vos Nuestro mundo es tan perfecto No hace falta nada Solo tú y yo Aquí ya en el espejo Ya no te me envejeces Tanto te gustaba Y no sabía más Tanto yo te amaba Y aún sin conocerte Te vine a gustar Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Estás en mi muerte, en mi carne, morada, no hay más, no hay más. No hubo con ella. Oh, oh, oh. No, no, esta mujer es... No, no, no puede ser, la amo. Oh, my God. Tanto yo te amo. Es que no hay ni un tema, no hay ni un tema de esta mujer que a mí no me... ¿Cómo explicas la sensación, lo que hace sentir? O sea, porque la mayoría de sus temas son como al desamor, ¿saben? La mayoría, no todos. Pero igual te pega como que si fuese a ti, ¿saben? Si tú no estés viviendo una situación así, te duele, te hace vivir en carne y aparte sus gestos. Todos los detalles, todo, todo, cómo se mueve, las manos. A mí me gusta mucho eso, ¿saben? Wow, maravillosa, maravillosa. Creo que a todos nos pasa. Una vez que escuchamos a Amon Laferte, nos volvemos sus fans. Vaya forma de cantar totalmente, totalmente. Esta mujer canta con el alma. Yo le tengo mucho respeto y admiración a esta mujer, chavo. Con sus interpretaciones nos hace vivir las letras. Eso, a eso me refiero. Solo tu guitarra me calma. Vuelan cometas cuando cantas. Estás en mi muerte, en mi carne. Morada, no hay más. No hay más. Sí, muy orgásmico. Y muy de dos. Qué lejos has llegado, moncita. Mon, eres irresistible. Una vez más, escuchando esta obra de arte. Ay, aquí está, mi buen amor. Este tema a mí me voy. Ay, mi buen amor. Si no quieres, eres amor. Me vieron. Es que es como si yo estuviese despechada. Es que no puedo evitarlo. Yo lo siento. Yo no sé cómo explicar eso. No sé, no sé, chicos. Muchísimas gracias por recomendarme cada tema. Macarty, la amo, la adoro. La admiro muchísimo. Nada, espero que haya pasado un buen rato y nos vemos en el próximo video con más buena música, más buena vibra, más de lo que venga. Los quiero mucho, 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 mucho. Me encantó. Una moto. La amé. Como siempre, la amé, la amé, la amé. Me encantó. Nos vemos. Ya está bueno de llorar. Gracias por ver el video.